Música Me llamo Nuria, estamos en la tienda de chuches, en la calle San Pedro y os ofrezco pan, chucherías, pastas, bueno, todo lo que es de alimentación y algo para los chiquillos. Música Bueno, la tienda se abrió en Nájera hace 15 años y bueno, está al lado del Parque Zabaleta. Música Aparte de todos estos servicios, también os podéis informar sobre las ofertas que tenemos de Canet. Música Os esperamos aquí, en la calle San Pedro de Nájera, abierto todos los días, de lunes a domingo. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Música 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 Música